Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén se lumbran los patores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena La Virgen desatendiendo entre tomillo y jara Los pajarillos cantando de alegrar la mañana Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Contento para Belén caminaban los patores Y al niño que había nacido iban a llevarle flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y Saoce y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Cargadito de regalo, cargadito de regalo Cargadito de regalo, donde va su pastor Y yo voy al portal de Belén Que esta noche nace un niño Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Saoce acogió celo del Peña de María Y cuando el niño nació la baba se le caía Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Siempre todo lo que te canta es el helado de la real Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y la arena